¡Vamos a ganar lo pareja! ¡Se llama la engañadora! ¡Dósela! Sonido Constelación 82 ¡Échale esa voz! ¡Dósela! 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 Sonido Constelación 82 Está mintiendo, está fingiendo que me quiere, que me ama Pero es mentira, no es engaño y nada más Está mintiendo, está fingiendo que me quiere, que me ama Pero es mentira, no es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora ¡Este tema es el otro es Pantiborro! Y su gran amor, el baile negro, el rubio y todos los amigos cerceros ¡Todos en puntos! Sonido Constelación 82 ¡Con la voz de Rona! ¡Va el bandera y su preciosa Janet! ¡Todo la mano, este castillo, el equipo Pó! ¡Va el lucho, todos los guerreros del clavijero! ¡Es ocho baile de San Miguel en setel, todos los niños cosi! ¡Y arboledas! Sonido Constelación 82 ¡Al famoso chiquito desde la zona sur! ¡Todos los chiquitos del sabor! ¡Va más allá! ¡Va el lucho, en la zona sur! Sonido Constelación 82 ¡Hasta me quiero, hasta me quiero! ¡Untema y capa el rubio! ¡Los sobrinos cerceros como le gusta la buena música! Sonido Constelación 82 ¡Venga, pal, de lunes 82! ¡Esa noche para la hermosa luna! ¡Para el burro, los chamagos rebeldes! ¡Qué amigos, sonación, gracias! ¡Cápica y del pollo! ¡Cuántos del amago, el barbilla! ¡El cuero! ¡El capiche! ¡Todo la banda! ¡Y alto nivel la banda de la magocha! ¡Va! ¡Cápica y del pollo, los chamagos rebeldes! ¡Cápica y del pollo, los chamagos rebeldes! ¡Oye, qué sabor! ¡Venga, por el mini chivo! ¡Para el mando, tiene su barrio! ¡Ay, presentes contigo! ¡Soy salido Constelación 82! ¡Esa noche a los cuatro fantásticos, el famoso chupi! ¡Va el muñeco que ya está bailando! ¡Cuatro fantasicos, la banda de la popular! ¡Ajá! ¡Para el neuro! ¡Y lupita bella de San Ramón! ¡Soy salido Constelación 82! ¡Va la chica revelación! 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 ¡Gracias! Yumei, Manuela y Sonido Machi Latina Para el segundo chivo y toda la banda que nos acompañe en esa noche Sonido Constelación 82